En el estado de Chiapas, el día de ayer, con información que nos proporcionó principalmente el Instituto Nacional de Inmigración, Sedena, la Guardia Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Gobierno del Estado, Protección Civil y el Gobierno Municipal de Chiapas de Corzo. Adelante, por favor. El día de ayer, aproximadamente a las 15.30 horas, se reportó la volcadura de un tráiler que transportaba migrantes. Esto en el kilómetro 9 de la carretera Tuzla a Chiapas de Corzo. Es en la salida de una curva y a la salida de esa curva se encuentra un puente peatonal en el cual se estrelló el tráiler. Este tráiler era una de la empresa Z-Transportes, con las placas que vemos en Alá. Y su domicilio social se encuentra en el kilómetro 291 de la autopista México-Veracruz. El vehículo sinestrado trasladaba en dos cajas alrededor de 160 migrantes de países centroamericanos y el conductor finalmente se dio a la fuga. El reporte preliminar, hasta las 22 horas, y está ratificado también a esta hora, se trata de 54 personas migrantes fallecidas y 105 lesionados. Los lesionados fueron trasladados vía terrestre y aérea en diferentes unidades médicas a diversas instituciones de salud, tanto en Tuzla Gutiérrez como en Chiapas de Corzo. Desde el momento del accidente, diversos servicios de emergencia y de la propia comunidad de la colonia El Refugio concurrieron al auxilio de los heridos. Las diversas instancias que acudieron al lugar del accidente fueron servidores públicos del Gobierno del Estado, del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional, del IMSS, de Protección Civil de Chiapas, Protección Civil de Chiapas de Corzo, de la Cruz Roja, Rescate Urbano, Policía Estatal, Bomberos, Tránsito Municipal y Herún. Poco después, se trasladó desde la Ciudad de México y hasta Tuzla Gutiérrez la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil con un equipo de protección civil para auxiliar en las acciones necesarias por el accidente. Según testimonios de los propios migrantes, ellos ingresaron desde varios días antes por la frontera México-Guatemala, principalmente por la Mesilla, y se fueron concentrando en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en varias casas de seguridad, en las cuales los alojaron o los tuvieron personas dedicadas al tráfico de personas. Después, el día de ayer los subieron a las cajas del trailer y a las 14 horas más o menos iniciaron su movimiento. Por eso, también aquí es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes. Posteriormente, a cerca de las 17 horas, la Fiscalía Estatal tomó conocimiento de los hechos e inició la carpeta de investigación por delito de homicidio contra quien resulte responsable. La Fiscalía General de la República dio a conocer qué va a traer el caso. Algunas de las acciones realizadas fue una permanente coordinación entre autoridades de nivel federal, estatal y municipal. Se brindó atención médica a los migrantes heridos y sus familias. Se proporcionó servicios consulares para trámites de repatriación. Apoyo con servicios funerarios. Se proporcionó hospedaje y alimentación con apoyo del Instituto Nacional de Migración a los migrantes que están a salvo. A los migrantes ilesos se les otorga, se les otorgará visa, perdón, tarjeta por razones humanitarias para estar en el país regularmente y transitar y autorización para trabajar. El reporte preliminar es de 105 personas lesionadas, 83 hombres, 22 mujeres. Están hospitalizados en diferentes hospitales de Chiapas de Corzo y Tuzla Gutiérrez. Personas fallecidas en el lugar fueron 49 y posteriormente 5 que fallecieron en los diversos hospitales para ser un total de 54. Y estaban hasta ayer 7 personas con identidad desconocida para ser un total de 166. Las nacionalidades de las personas lesionadas, 95 de Guatemala, una de Honduras, una de México, una de Ecuador, tres de República Dominicana y cuatro sin definir. También se tiene registro de 19 menores de edad, tanto de Guatemala como de Honduras. y tenemos en la lámina todas las autoridades que el día de ayer participaron en este evento para atender la emergencia. Vemos incluso grupos de voluntarios que se sumaron con un espíritu de solidaridad con el personal que resultó afectado. ¿Qué a cuánto, señor presidente? ¿Los menores de edad son de las personas que están en hospitales? ¿Los menores de edad son de las personas que están en hospitales? Se ha logrado salvar vidas, rescatar migrantes que eran trasladados en condiciones infrahumanas y con un alto riesgo y que afortunadamente no derivaron en tragedias como la ocurrida el día de ayer. Este evento del 3 de diciembre fue en Tecamachalco, Puebla. A las 5.35 de la mañana se ubicó un tracto camión con una caja refrigerada acoplada que llevaba en el interior 205 personas migrantes. La Guardia Nacional lo persigue al vehículo porque lo vieron sospechoso. El vehículo se para el chofer se da a la fuga y un sujeto que iba escoltando la unidad trata de sobornar elementos de la Guardia ahí lo agarran en flagrancia y al abrir la caja Siguiente Siguiente, por favor Se puede ubicar que era una caja semirremolque totalmente adaptada con hileras para ventiladores estructura tubular y depósitos de agua toda una infraestructura para el tráfico migrante. Aquí es importante señalarlo porque este evento que fue el 3 de diciembre era un traslado de Veracruz a Tamaulipas pasando por Puebla. Ya esta situación fue presentada por la Fiscalía General de la República en coordinación con las instancias de seguridad estatales y locales ya están vinculados a proceso penal y la persona que intentó sobornar está sujeta a prisión preventiva justificada. Siguiente Tenemos ya ubicado también a los propietarios de los vehículos y por razones de debido proceso y confidencialidad no damos más datos pero toda la estructura criminal dedicada al tráfico migrante ya está vinculándose en las carpetas de inmediación y en los procesos penales. Siguiente Este fue otro evento en octubre el 7 de octubre en Ollama Tamaulipas aquí a partir de la buena intervención de las fuerzas de seguridad y también el apoyo de algunos detectores de rayos gamas se logró identificar a tres tractocamiones cada uno con dos cajas refrigeradas que transportaban a 634 migrantes en su interior. Siguiente Los migrantes rescatados salieron de Puebla y serían trasladados a Monterrey para continuar después su ruta. Aquí afortunadamente se logró identificar a los vehículos se abrieron los tractocamiones siguiente y se logró rescatar a estos migrantes entre los cuales iban 196 menores de edad. Siguiente Ya se tiene también identificados los vehículos propietarios y se está haciendo todo un trabajo de judicialización y fortalecimiento de la investigación ya están vinculados a proceso penal y siguen las pesquisas para ir también contra los propietarios. Siguiente En el evento del día de ayer que ya dio cuenta el general Luis Rodríguez Bucio también referir que la que el tractocamión y la caja semirremolque esta caja semirremolque tenía aperturas en la parte superior cuatro aperturas suponemos que para que los migrantes pudieran tener mayor ventilación o respirar pero esto también al final del día cuando hubo el evento trágico también pudo haber afectado su seguridad y poder haber salido proyectados cuando se dio el siniestro decirles que ya se tiene también ubicado vehículos placas propietarios de estos tractocamión y del semirremolque y por cuestiones de debido proceso y también para cuidar la investigación no se van a profundizar en un primer momento la fiscalía local abrió la carpeta de investigación pero ya fue atraída por la fiscalía general de la república siguiente bueno aquí está lo del lo del evento ya no no vamos a detenernos mucho evidentemente el hacinamiento y las condiciones en que se llevan trasladados además de las aperturas en la caja afectaron también la seguridad de los migrantes siguiente siguiente hubo otro evento también en noviembre en veracruz donde también fueron interceptados por las fuerzas de seguridad personas que trasladaban también en condiciones infrahumanas migrantes también se logró rescatar y se logró también vincular a proceso penal siguiente lo que ahí concluiría decirles pues que en octubre nos llama Tamaulipas ya están vinculados a proceso eran seiscientos treinta y tantos migrantes en veracruz en noviembre también seiscientos migrantes en Tecamachalco Puebla el día tres de diciembre y el día de ayer el tráfico evento pero ha habido literalmente varios rescates humanitarios y se le ha impedido el actuar a estos traficantes y ya están judicializadas las carpetas hay vinculaciones penales y se va a continuar con la investigación coadyuvando con el ministerio público aquí nos ha apoyado mucho también decirlo comunicaciones y transportes las fiscalías locales las áreas de seguridad la guardia nacional las fuerzas militares y desde luego la fiscalía general de la república sería cuanto presidente gracias presidente buenos días Dalila Escobardi a tiempo punto no se escucha buenos días presidente preguntarle sobre este caso precisamente lo que ustedes mencionan ya hay investigaciones en curso ya se iniciaron pero bueno pues independientemente de este hecho lo que algunas casas de migrantes informaron en un comunicado es que justo y bueno pues sí se debe al tema de las políticas la política migratoria que se tiene yo quisiera preguntarle usted independientemente de las investigaciones como estado como país de tránsito qué es lo que permite que sucedan este tipo de situaciones y también saber si en efecto no se pasó por un retén porque se mencionaba que sí había pasado por algunos reténes y que precisamente pudo haberse eludido el hecho de que iban migrantes en esta caja de tráiler bueno primero este expresar nuestro dolor por estos hechos tan lamentables tristes y enviar un abrazo fraterno a los familiares de los que perdieron la vida en este accidente eso es es lo principal duele mucho cuando se dan estos casos hemos venido insistiendo de que hay que atender las causas que originan estos lamentables hechos y les puedo hablar de dos eventos recientes en los que he tratado el problema mi intervención en la ONU este versó sobre este problema este fenómeno de la migración ¿por qué es este fenómeno de migración mundial? bueno porque impera la corrupción en el mundo y hay una monstruosa desigualdad económica y social y hay regiones del mundo completamente en el abandono hay 750 millones de seres humanos que sobreviven con dos dólares diarios mientras la minoría vive colmada de atenciones de privilegios acumulando cada vez más riqueza mediante la especulación financiera y sin escrúpulos morales de ninguna índole eso lo expresé en la ONU pero además hablé del caso de Centroamérica en particular a la semana en la Casa Blanca volví a tratar el tema inclusive pidiendo que se actuara de inmediato porque es muy grave la situación no es este lamentable caso hemos tenido que enfrentar otros casos también de violencia donde son agredidos migrantes y propusimos que de manera urgente se aplicaran en Centroamérica los programas de bienestar que estamos nosotros aplicando en Chiapas se lo propuse al presidente Biden el sembrando vida el de las becas para los jóvenes el de jóvenes construyendo el futuro y me acuerdo ya están los textos a lo mejor hasta podrían poner de que hablé de que habían alrededor de 300 mil personas en riesgo de migrar en Centroamérica y que había que actuar de inmediato no se ha podido lograr el que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio ojalá y esto porque estas desgracias tienen que servir este dolor para que se tome conciencia y se atienda el problema de fondo considera que en Estados Unidos hay voluntad política pero no hay acción no hay acción hay este lentitud en mis cartas un texto que le envía el presidente Biden hablo también de este asunto y ya lo último es un llamado desesperado desesperado en uno de mis textos a que se actúe pero igual allá tienen que enfrentar a un elefante reumático que no camina no actúan de manera ejecutiva y esto pues amerita una atención urgente eso es lo que puedo comentar que tiene que que tiene que pasar en estos casos para que se actúe pero también preguntarle si el programa de Quédate en México pues si va a representar seguridad para los migrantes y que responsabilidad tiene México como país de tránsito un programa este que va a seguir permitiendo que cuidemos nosotros a los migrantes y lo vamos a seguir haciendo pero estamos hablando de flujos migratorios de miles de personas entonces hay que atender el problema en las comunidades de origen que la gente no se vea obligada a emigrar esa es la mejor opción y lo otro que también se los plantee tanto al presidente Biden como al primer ministro Trudeau desde que se acepte una realidad se requiere tanto en Estados Unidos como en Canadá fuerza de trabajo no tienen mano de obra ¿por qué no? regular ordenar el flujo migratorio ¿por qué no implementar de inmediato un programa de visas temporales de trabajo? en Canadá se tiene y funciona en Estados Unidos hay también un programa pero muy limitado desde luego no es un asunto sencillo para el presidente Biden yo noté que él tiene voluntad de apoyar a migrantes incluso presentó una iniciativa para regularizar la situación de los migrantes mexicanos a 11 millones de migrantes pero hay oposición y hay también allá politiquería los partidos por eso nosotros vamos a estar pendientes con todo respeto de la decisión que tomen los partidos y sin caer en injerencismos vamos a señalar respetuosamente que partido ayuda apoya a migrantes que por necesidad tienen que irse a buscar la vida a trabajar honradamente en Estados Unidos y que partidos no no vamos a quedarnos callados y maltratan a los mexicanos en Estados Unidos ahora que fui puse el énfasis en que hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos el segundo grupo de población hispano son los hermanos puertorriqueños 5 millones pero los mexicanos son 38 millones y la comunidad cubana los hermanos cubanos que tienen mucha influencia en Estados Unidos son 4 millones y porque el maltrato a los 38 millones de mexicanos y no sólo hablamos por los mexicanos hablamos por todos los migrantes y ese es el plan que estamos proponiendo para Centroamérica esto es la mejor forma de evitar estas tremendas desgracias mande no este al contrario vamos a seguir insistiendo en que el problema migratorio no se resuelve con medidas coercitivas sino que tienen que darse oportunidades de trabajo de bienestar a los migrantes porque la gente no sale de sus pueblos por gusto lo hace por necesidad entonces ¿qué es lo que hay que hacer en Guatemala? ¿qué es lo que hay que hacer en Honduras? en El Salvador pues invertir impulsar el desarrollo que haya programas de bienestar nosotros en Chiapas que eso se los plantee a las autoridades de Estados Unidos se los he dicho muchas veces tenemos 80 mil sembradores trabajando en 200 mil hectáreas sembrando árboles frutales maderables pues es pasar ese programa a Guatemala a Honduras a El Salvador son las mismas condiciones de medio ambiente Chiapas pertenecía a Centroamérica es la misma cultura o las mismas culturas no hay diferencias lo mismo en Chiapas el programa de jóvenes construyendo el futuro le da trabajo a 30 mil jóvenes eso mismo hacerlo en Guatemala hacerlo en Honduras hacerlo en El Salvador nosotros ya estamos ayudando en los países centroamericanos pero desde luego no es suficiente estamos nosotros entregando becas y apoyando en Centroamérica pero se requiere un programa de urgencia para evitar que la gente tenga que emigrar y además pues quitarles este a los traficantes de personas ese negocio inhumano que llevan a cabo todos los que se dedican a enganchar este a migrantes estos transportistas pero hay que atender las causas eso es lo que puedo en un segundo tema bueno pues usted ha hablado en varias ocasiones de que pues en anteriores administraciones había las empresas consentidas esto pues